¿En qué consisten las acrotelas? Noe, contanos por favor, adelante. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Y así como saben, todos los días buscamos un tema que pueda ser del agrado de nuestra tela audiencia y bueno, hoy dijimos vamos a conocer acerca de las acrotelas o más bien conocidas como acrobacias en tela, que es una disciplina artística que combina acrobacia y danza. Esto es realizado así como lo ven, gracias a las imágenes aquí del compañero Jaime, esto es realizado en el aire usando telas que cuelgan del techo, donde estas niñas suben, bajan, giran y hacen diferentes movimientos y figuras en telas y para que nos pueda hablar un poco de cómo es esta metodología, si una persona, un niño o un adolescente importa la edad para poder realizar esta actividad, ya me encuentro en compañía de la profe Sara ¿Para quién nos va a estar brindando detalles? ¿Cómo estás, profe? Hola Noe, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerte acá en Aura, feliz con la visita y nada, más que nada explicar que es una actividad completa para todo público, para todas las edades acá en Aura aceptamos niñitos a partir de los 5 años y no hay límite de edad, es para todos el avance es progresivo, vamos avanzando de a poco Ok, y como ya se dan cuenta, cuando vos comenzás, empezás con un nudito y luego vas avanzando progresivamente ya realizando figuras un poco más complejas hasta llegar a las caídas, a los dinámicos es una actividad sumamente compleja y tienes muchísimos beneficios para el cuerpo Profe, algo que me llamó la atención, si es que podemos ver, es el tema de la tela o sea, no cualquier tela es la que se agrega aquí, ¿verdad? Si puedes también hablarnos un poquito con relación a eso Nosotros utilizamos jersey deportivo o segunda piel, que es la tela indicada tiene que tener una elasticidad indicada para poder realizar la actividad y facilitarle al alumno la movilidad en ella Profe, por ejemplo, yo, que nunca, o sea, en realidad yo no hago ningún tipo de deporte, perdón pero, ¿cómo es en ese caso? ¿Yo puedo venir y realizar ya estas piruetas, estas técnicas que hacen aquí las niñas o hay un ejercicio previo de flexibilidad que una persona debe realizarlo? Claro que repodes, no, encima se te ve súper bien, discúlpame Repodes es para todo público, no necesitas una experiencia previa Es para cualquiera, sin problema y vas ganando fuerza a medida que vas realizando las actividades, vas ganando fuerza y eso te va a ayudar a avanzar así como las nenas Profe, ¿puedes hablar un poco? ¿Qué es la técnica que, por ejemplo, aquí vemos? ¿Qué técnicas? Ella está haciendo una subida, ya una subida un poquito más compleja que ya está en un nivel mucho más avanzado y requiere ya mucha fuerza ¿Hay algún tipo de restricción en cuanto a este tipo de disciplina o no? Ninguna, para mí es para todo público o sea, todos pueden realizarlo a no ser que seas muy pequeño que ya creo que hay que esperar un poco más como ya te dije, a partir de los 5 años con una pequeña pruebita antes o sea, para ver si está apto para la actividad después todos, o sea, todos pueden hacerlo ¿Influye, profe, el tema del peso? porque veo que obviamente se nota que son unas telas que están bien sujetas, bien resistentes de una calidad única, ¿verdad? pero ¿esto influye un poco el tema del... Para nada, Noe, para nada todos pueden realizarlo o sea, tenemos acá alumnas que tienen toda condición física o sea, todo tipo de condición física todas pueden, como ya te dije no hay nada imposible si uno quiere y procura es un poquito complicado al principio pero con el tiempo y con paciencia muchísima paciencia vas a lograr así tus objetivos En caso, por ejemplo, de personas que están realizando algún tipo de rehabilitación o algún tipo de pedido médico ¿Se insta también a realizar este tipo de disciplina para poder ejercitar? Bueno, en caso de alguna condición física o algún padecimiento una interconsulta con un médico estaría genial ya tenemos la aprobación del médico sin ningún problema pero es un ejercicio completo que le va a ayudar a fortalecer la musculatura el rendimiento físico la flexibilidad te trabaja todos los músculos todas las articulaciones es sumamente completo y recomiendo a todos los niños adolescentes personas mayores para todos Profe, vemos que hay muchas niñas de diferentes edades ¿y los niños también vienen a practicar el tema de la acrotela? ¿o cómo está todavía ese tema de que a veces no? ¿Esto es una actividad para nenas nada más? No, para nada, no también tenemos varones acá tenemos tres, cuatro varones le instamos a los varones también que vengan que nos saquemos el tabú de que es solo para nenas es para todos Así es Profe, me dijiste que hacen primero una técnica de calentamiento no sé si podemos compartir con nuestra teleaudiencia con una de las niñas si nos puedes mostrar cuál es la técnica de calentamiento previo a esta actividad o cómo es el proceso que ustedes realizan Ahí le podemos pedir a alguna de las profes si es que se pueden acercar también o sea, Clara o Pati para que nos ayuden con el tema del calentamiento vengan chicas vengan hacia adelante acá al frente nos vamos a sentar en el medio hacemos un pequeño calentamiento ¿Esto es previo a poder luego subirse a estas telas? Solemos hacer un calentamiento básico en el piso y luego en la tela para ya entrar directamente ya calientes y un poquito más móviles o sea, articulados ¿Qué pasa si vengo directo y me subo? o sea, que el cuerpo no va a estar apto de lesionar corazón entonces a veces calentamos luego no sé 10 minutos 15 solemos hacer payasitos los que suelen llegar un poquito tarde hacen más payasitos pero movemos todas las articulaciones la del pie la de las manos cadera todo lo que se va a utilizar tomándonos nuestro tiempo debido para no lesionarnos Excelente entonces es de unos minutitos si podemos ir también describiendo aquí las técnicas de esta señorita que de paso mira, me quedé encantada hola mami ¿cómo está? bien a ver, ¿tu nombre? Alexa Alexa, contame ¿hace cuánto tiempo estás haciendo esta actividad de acrotela? más de un año ¿y en qué te beneficia te ayuda y cómo fue también para que vengas aquí? tengo fuerza flexibilidad y me da más fuerza me imagino que también quieres ser profe de esta técnica sí dale, gracias mi amor entonces de esa manera también podemos escuchar un poco también aquí una de las señoritas que creo que está hace tiempo ya aquí practicando el tema de la acrotela que yo ya le dije mira, yo voy a venir también a realizar esta actividad porque me encantó así es que tu nombre por favor Clara Clara a ver, contanos un poco tu experiencia con esta actividad y yo empecé también desde cero y estoy hace casi dos años y se avanza súper rápido ganas fuerza flexibilidad de todo te trabaja todo el cuerpo el estrés lo dejas en la puerta entonces sí, sí te ayuda un montón con eso o sea despejar tu mente más que nada sí porque también veo que el poder de la concentración incluye mucho esto además de la fuerza de las piernas los brazos claro, sí mismo o sea, tienes que tener control corporal entonces empieza por la mente y ahí para poder realizar todo excelente entonces muchísimas gracias vamos a seguir admirando tus piruetas compañeros no sé si ahí en piso tenemos alguna consulta aquí para la profesora con relación a esta técnica que ya hace tiempo se viene realizando aquí en el mercado más conocida como la acrotelas o acrobacias en telas Noe, consultate ¿cuántas clases necesitamos como para poder hacer piruetas así o ya de entrada? porque imagino que se necesita mucha fuerza abdominal también Profe, la consulta de Denis ¿en cuántas clases una persona por ejemplo ya puede hacer unas piruetas como la que estamos viendo ahora en pantallas? Bueno, toma su tiempo al principio vas ganando fuerza y aguantando los dolores porque suele doler la mano suele doler el pie y se logra tres, cuatro clases avanzar o sea ya lograr un poco un poco de control corporal un poco de resistencia porque tenemos que poder aguantar el peso de nuestro cuerpo así que Denis creo que tres, cuatro clases ya ya podés lograr algo algo interesante pero el avance es progresivo o sea sí o sí vas a en cada clase lograr unas fotos una figura salís con dos tres figuras sí o sí sí o sí profe ¿puedes ir describiéndonos por ejemplo estas figuras que van realizando aquí? bueno vamos a pasar le tenemos a Nayara Nayara está haciendo una corva invertida que es una figura un poquito más avanzada se comienza así inicial tiene su fase fácil eso ya sería lo complicado ahí Lía va a hacer una caída el tema de las piernas profe impresionante tenés que tener una fuerza de resistencia sí ya se logra ya con una una serie de clases las alumnas allá tenemos le tenemos a Nayara allá arriba ¿qué sería esa? es un split de gota el camarógrafo ahí la alumna hace caídas ya cuando avanzamos mucho de nivel podemos realizar las caídas tenemos caídas iniciales también cuando la alumna ya controla su propio peso ya puede aguantar mira esta técnica profe yo no sé si voy a poder llegar a eso pero llega sí o sí es concentración y flexibilidad es flexibilidad y fuerza fuerza resistencia control corporal ahí ya podemos lograr el split en equilibrio por ejemplo aparte de eso resistencia o sea tenés que tener paciencia y en caso de las clases ustedes siempre lo realizan de manera grupal o también si una persona de manera individual quiere realizarlo también se puede desarrollar sin problema tendríamos que ver nomás el tema de los horarios las clases son grupales los niveles están un poquito mezclados pero cada alumno a cada alumno se le enseña de una manera integral o sea de acuerdo a su nivel y va avanzando progresivamente si quiere de una manera individual también se podría ver en algún horario exactamente porque así como dijiste profe esto ayuda además de poder ayudar a tener mayor flexibilidad también quema calorías reduce el estrés y ayuda a poder tener una mejor expresión artística así como te ayuda muchísimo con la creatividad es un ejercicio completo que te ayuda al logro personal da gusto cuando ya tenés fuerza y resistencia y vas avanzando y te das cuenta de todo lo que puedes lograr con tu cuerpo solamente con tener constancia y resistencia con ser perseverante en el tiempo compañeros no sé si hay alguna otra consulta porque también queremos hacer unas prácticas aquí con la profe aprovechando ya que estoy en este sitio donde si si te escucho Benro queremos verte queremos verte practicar claro su vino vaya trepan está bien entonces ahora le voy a pasar el micrófono a la profe y de esta manera entonces despedimos nuestro enlace por el día de hoy pero mañana vamos a tener más novedades así es que les pido que no se desprendan de en si estados y bueno de esta manera voy a mostrar alguna de mis técnicas aquí con afrotelas de la mano de la profe Sara si llevo tu turno Noe vení bueno comenzamos con el nivel inicial ya que sos una alumna nueva vamos a entrar en el nudito acá fuerza Noe nos subimos eso mano a mano arriba bueno convengamos que Noe no hizo el calentamiento por eso le cuesta un chiqui más y ahora nos vamos vamos para atrás vamos a sacar una pierna mando para atrás fuerza fuerza eso subimos Noe ahora vamos a alzar nuestras manos podemos salir para adelante también con las manos para adelante y hacemos un pase vení para adelante con las manos así mismo nos deslizamos un chiquitito para adelante esta pierna quiere un pase acá y ahí un pasecito hasta la rodilla fuerza corazón vamos que linda volvemos Noe y si nos animamos podemos abrir nos colocamos de perfil la colita ahí muy bien podemos hacer una patadita hacia el frente nos sentamos despacito suelto esta mano mando hacia atrás equilibrio coloco la otra pierna ¿está? fuerza a mano sigo por esto mando la cabeza hacia atrás y ahí levanto la colita muy bien eso todas son su primera clave aplauso a la puta nació para esto Noe había sido ¿qué tal te sentís? mira vos orgullosa excelente Noe chicos creo que ahora puedo ser también profesora de acrotel así es que creo que en mis tiempos le voy a dedicarme a esto les veramos acá Muy bien y bueno compañero de esta forma pude mostrar mis dotes de principiante y también agradecerle aquí a la profesora por dejarnos venir hasta aquí sobre todo conocer acerca de esta disciplina que cada día va ganando espacio aquí a nivel nacional